¿Qué significado tiene para ti ser el primer entrenador de ascendencia latinoamericana en la selección masculina de Estados Unidos? Bueno, sobre todo es un orgullo. Realmente lo supe después que firmamos. Antes no me había percatado de esa situación, pero lógicamente es una responsabilidad, es un orgullo. Y lógicamente, viendo más de 70 millones de latinos en Estados Unidos, teniendo la posibilidad de comunicar en inglés y en español, creo que es algo que puede acercar mucho a toda la gente latina a la selección de Estados Unidos. Que hay mucha afición por el soccer, por el fútbol, como le decimos, quizás en otra parte del mundo. Pero para el soccer yo creo que es algo que a mí me llena, al mismo tiempo, de responsabilidad de transmitir y de comunicar de la mejor manera. Claro. Es interesante que vas a estar asumiendo la dirección de uno de los equipos anfitriones del próximo Mundial de 2026. ¿Sientes mucha presión o más bien responsabilidad por ello? No, no, presión no, porque al final en nuestra carrera, primero como jugador y después como entrenador, en todos los proyectos siempre está la expectación, la expectativa, la presión siempre por resultados, porque vivimos de los resultados. No, 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 nos lo tomamos como, por supuesto, con la responsabilidad de no defraudar en lo que es el trabajo, el compromiso y crear una buena comunicación con nuestra gente, también con la gente que nos da la oportunidad de poder estar en este proyecto. Esa es la responsabilidad, de no fallar en el aspecto humano, en el aspecto profesional. Después los resultados dependen de muchos factores. Bueno, tenemos que lograr construir un equipo en el cual se sueñe en grande, porque talento hay, tenemos que lograr creer que podemos competir de la mejor manera con los grandes equipos del mundo. Y hay una gran oportunidad de construir algo en los próximos casi dos años por delante, hasta la Copa del Mundo, en la cual Estados Unidos es organizador junto con Canadá y México. Y creo que se presenta un desafío enorme, que más que presión es un sueño, es una motivación grande en construir algo importante todos juntos para generar y para crear historia. ¿Qué tenía este equipo nacional masculino de Estados Unidos que te cautivó para cruzar el Atlántico? Bueno, yo creo un poco todo. También nuestra circunstancia como cuerpo técnico, después de haber estado en diferentes clubes. Bueno, yo creo que también las circunstancias se dieron, los tiempos, la llegada de una persona que nosotros conocemos, como Matt Crocker, y que habíamos trabajado en Southampton, el talento también por desarrollar, gente joven. Yo creo que también un país, que ya lo estamos viendo, con la MLS, con la llegada de Leo Messi, que está en plena ebullición y desarrollo. Creo que, bueno, un poco nos cautivó todo, ¿no? No hubo algo en especial, sino que el conjunto de muchas cosas que nos hicieron, bueno, aceptar este desafío pensando que es un lugar donde nos sacaba de nuestra zona de confort y que, lógicamente, generar nuevas emociones, diferentes emociones a las que ya estamos acostumbrados a vivir. Creo que es un desafío por descubrir cosas que no conocemos y encontrarnos situaciones que nos van a hacer crecer conjuntamente con todas las personas que nos vamos a encontrar ahí. un camino diferente y una forma, seguramente, de vida diferente y de una forma de competir que vamos a descubrir juntos, ¿no? Este es tu primer trabajo como entrenador de una selección nacional. Tu experiencia ha sido en clubes. Con lo que has visto hasta ahora, ¿cuál consideras es la principal diferencia entre entrenar un equipo de primer nivel como el Chelsea o como el PSG en comparación a una selección nacional? Sí, bueno, yo creo que la principal diferencia es la más fácil, ¿no? El día a día. Tú no tienes a los jugadores en el día a día para poder seguir esa evolución, ¿no? Constante. En el cual nosotros también, también en esta experiencia creo que hemos puesto mucho, ¿no? En todos estos meses que estamos trabajando ya en cómo veíamos nosotros, ¿no? A las selecciones cuando éramos entrenadores de clubes como Paris Saint-Germain, Chelsea, Tottenham, Southampton, Nuevo Español. ¿Cómo nos habría gustado, no? Que comuniquen ese cuerpo técnico donde teníamos jugadores envueltos en ellos. Entonces, bueno, todo eso hemos desarrollado, bueno, una forma de poner en práctica, de trabajar para nuestros jugadores, de ayudar a los equipos que están envueltos a nuestros jugadores para que los jugadores puedan llegar a las competiciones importantes en el mejor estado posible. Y, bueno, entrenar para ellos y estar a disposición de los jugadores para que lleguen en las mejores condiciones de competir. Creo que también la experiencia de haber jugado un Mundial, de haber estado envuelto también en la selección, en mi selección argentina, también, ¿no? Tener esa experiencia también yo creo que la vamos a usar y nos va a ser beneficiosa y va a ser positiva para los jugadores y para toda la estructura para poder entender de cómo tenemos que adaptar nuestra filosofía o nuestro método de trabajo en el presente y en el futuro para llegar de la mejor manera con el objetivo, lógicamente, puesto en el Mundial 20-26, ¿no? Ya anunciaste la primera convocatoria para los próximos partidos, pero ¿tienes ya un plan de trabajo diseñado a largo plazo? No, está claro que ahora llega la primera convocatoria, es conocer a los jugadores, lo conocemos a nivel profesional, lo conocemos a través de lo que desarrolla en su juego, pero ahora es la parte personal donde tenemos que estar involucrados y donde tenemos que también descubrir cómo son como carácter, como personalidad, de la forma que compiten, de la forma que conviven, de la forma que vamos a crear y asentar las bases de convivencia para el futuro, ¿no? Pero está claro que ahora vamos a, a partir de que nos conozcamos todo, vamos a desarrollar ese plan futuro que termina en el 20-26, ¿no? Hay una enorme rivalidad deportiva con México y Estados Unidos en este momento, es la fuerza dominante entre estos dos rivales. ¿Hasta qué punto esto es una responsabilidad adicional pensando en el futuro, por ejemplo, en ganar la Copa Oro de 2025, quitársela a México? Está claro que siempre la mentalidad es ganar, y no puedo decir que no quiero ganar el próximo partido, vamos a querer ganar todos los partidos, la Copa Oro, pero está claro que el planteamiento a largo plazo es el Mundial, y el objetivo es llegar con la mejor preparación posible para competir de la mejor manera en el Mundial. Dicho esto, queremos ganar todos los partidos, queremos ganar contra Panamá, queremos ganar contra México, con las circunstancias que nos enfrentemos en estos partidos, y lógicamente sabiendo que es nuestro primer contacto con estos jugadores y que lógicamente el tiempo es reducido, pero que los jugadores también tienen que entender en ese tiempo reducido tenemos que adaptarnos de la mejor manera, y eso es a través de creer en lo que se hace, y estar con la mayor disposición para poder comprender de la forma que vamos a aplicar todos los conceptos, o los conceptos y la filosofía en la cual queremos desarrollar nuestro juego. Mencionabas a Messi cuando hablabas del crecimiento del fútbol en Estados Unidos, ¿cuál consideras tú ha sido el impacto concreto de Lionel Messi en la MLS? El impacto es imposible de medir porque es increíble, no solamente en los fans, en toda la capacidad de motivar a toda la gente, a toda la estructura alrededor, sino el impacto a través de verlo competir a todos los jugadores, sobre todo que están en la MLS, de decir, estamos compitiendo contra el mejor jugador del mundo, y eso es algo que te da una posibilidad de crecimiento personal increíble, y yo creo que eso es un impacto difícil de medir hoy, es tan grande que es muy difícil de medirlo en estos momentos, pero va a tener un impacto no solamente que es presente, sino con el correr del tiempo, a medio y a largo plazo, algo que ha dado tener la posibilidad de tener al mejor jugador del mundo, compitiendo ahí y poderlo verlo y tocarlo, creo que eso genera una confianza y una capacidad de creer en los objetivos que se puedan llegar a lograr en el futuro, increíble. ¿Sueñas? ¿Te planteas? ¿O es un pedido seguro que Estados Unidos juegue un amistoso contra Argentina? Todavía no lo hemos hablado, pero me encantaría, por supuesto, jugar contra Argentina porque sería la posibilidad de competir contra hoy el mejor equipo del mundo, ¿no? ¿Y te gustaría dirigir en algún momento de tu carrera un equipo en Argentina? Sí, sí. ¿Cuál? Sabía que me venía esa. Bueno, yo creo que está claro que mi equipo es Newell's Old Boys, y por qué no un día entrenar a Newell sería muy bonito. Y lógicamente, aunque sé que hay muchos otros grandes entrenadores argentinos, la selección argentina también podría ser en algún momento, ¿no? Si se da la posibilidad. ¿Qué tienen los entrenadores argentinos? Porque los vemos ahora por todas partes en Latinoamérica, al frente de las selecciones que ocupan los primeros lugares para entrenar a las mejores selecciones del continente. Bueno, yo creo que está clarísimo, ¿no? Que es ese gen competitivo que se tiene, porque somos un país con una idiosincrasia, con una cultura súper competitiva de supervivencia y de capacidad de adaptación a cualquier medio, ¿no? Y creo que eso es lo que nos distingue del resto, ¿no? ¿Es necesario que un futbolista llegue a Europa para considerarse un futbolista de élite? Bueno, los parámetros que hoy la gente mide, o que la prensa también, o que nosotros podamos llegar a medir, puede ser que sea eso, ¿no? Lo que sea así, que esté en lo correcto. Pero bueno, no creo que para ser un jugador de élite uno tenga que estar en Europa. También tenemos que considerar que en otros países, en otras ligas, también se puede ser un jugador de élite compitiendo en diferentes lugares, ¿no? Pero bueno, los cánones marcan, los patrones marcan que si para ser un jugador de élite tienes que estar en Europa o tienes que estar en un equipo importante, quizás algo tenga que ver, porque claro, los mejores jugadores quizás están compitiendo aquí en Europa, en el global, pero bueno, estamos viendo hoy que grandes jugadores como Messi están compitiendo en la MLS y para nosotros yo creo que es algo importante de transmitir, de que la MLS es una liga competitiva y que también compitiendo en la MLS puedes estar también en la selección de Estados Unidos compitiendo de la mejor manera y compitiendo por grandes cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que también creer en eso, ¿no? Que también los jugadores que están compitiendo en la MLS van a tener la oportunidad de poder demostrar su talento en la selección. No hace falta ir a Inglaterra porque también hay muchos jugadores, perdón, no en Inglaterra, en Europa, ¿no? Hay muchos jugadores que están en Europa y que tampoco juegan mucho y que no compiten y hay otros jugadores que están en la MLS o en diferentes ligas que compiten y a lo mejor esos jugadores están más en forma de poder rendir que jugadores que a lo mejor no compiten semanalmente, ¿no? Hace un tiempo vi un video en el que tú explicabas cómo era la pronunciación de tu apellido en italiano, que se pronuncia Pochettino, pero que en Argentina, sin embargo, dicen Pochettino. ¿Hay algo que las personas no sepan de ti y que te gustaría que supieran o que sería interesante ahora que llegas a Estados Unidos donde la gente está conectada en las redes sociales y le gusta saber de todo? No sé, bueno, hace unos años hemos hecho un libro con Guillén Balagué. Bueno, quizás ahí hay muchos insights, ¿no? De lo que soy, de lo que es mi familia, mi entorno, mi gente. No sé, es difícil, ¿no? Decir ahora algo que la gente no sepa. Creo que hay muchas, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? A través de las redes sociales que se pueden saber. Ahí está mi Instagram también, aunque no soy más un Instagram profesional. Pero bueno, yo creo que no hay muchas cosas, ¿no? Muchos secretos guardados. No tengo, soy bastante abierto y lo que ves, así somos, ¿no? Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimo éxito en este nuevo reto profesional y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con la selección de Estados Unidos. Muy bien, muchísimas gracias, un placer enorme. Un placer. Gracias por ver el video.